Me está saltando, ya sabes cómo me pongo, ya sabes cómo me pongo. Están esperando a que le suelte el chisme, ya lo sé. Me decían que sonaba como una cabra a mis amigas, que era una forma pasiva de hacer bullying. Llevo años en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante. Entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerla. Recientemente una nueva polémica rodea la vida de Thalía y Shakira. Y es que lo cierto es que muchos se preguntan si realmente existe una rivalidad entre ambas famosas. Pues te cuento que al parecer Thalía no pudo más con estas especulaciones y decidió romper el silencio sobre esta noticia que estuvo circulando hace unos días en donde supuestamente ella habría criticado fuertemente a Shakira. Y es que hace poco un canal de YouTube aseguró que Thalía estuvo arremetiendo contra la colombiana por supuestamente hacerse lástima con su canción Monotonía. La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con este tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela. Según lo que aseguran esto fue lo que dijo Thalía y aseguran que lo dijo a través de un en vivo que muchos internautas pudieron disfrutar. Recordemos que la cantante colombiana presentó su nuevo tema llamado Monotonía luego de su mediática separación de Gerard Piqué. Y poco después se supo que supuestamente la actriz de la trilogía de Las Marías la había fijado y por eso ahora la esposa de Tomi Motola lanzó un comunicado. La Agencia de Relaciones Públicas de Thalía quiere a través de este comunicado desvistir de manera formal la información que ciertos medios de comunicación a nivel internacional están replicando sin fundamento alguno. Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde febrero del año 2022. Y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana con quien mantiene una amistad de años. Thalía es reconocida por siempre ser una persona con mucha luz y positiva. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso. Además también hay que resaltar que de la famosa estrella mexicana se ha dicho mucho durante mucho tiempo. Y entre las cosas que se mencionan sobre ella se dice que tiene una pésima relación y una gran rivalidad con Paulina Rubio. Pero nunca antes había trascendido que existiera una mala relación entre ella y la famosa cantante Shakira. Por eso estuvo llamando tanto la atención que supuestamente Thalía utilizara un en vivo para acabar con Shakira de esa manera luego del lanzamiento de su más reciente canción que definitivamente ha sido un verdadero éxito. Es que ni por todo el oro del mundo yo no lo haría jamás. Estoy convencidísimo que no hubiera pasado nada y estoy convencido que no va a pasar nada. Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Yo me estoy en la frustrada y hago lo que puedo, hago un poco de ruido que sale. Y esto es súper importante, ¿no? Que vivan la vida de una forma más natural posible. No, porque la relación va a ser distinta. ¿Pero por qué razón? Explícame por qué razón. Ah, ahora es noticia. Reorganizan las prioridades. Te hacen caer en cuenta lo que es verdaderamente importante. No tienes ni la más remota idea de lo que puede llegar a pasar. Tras finalmente haber llegado a un acuerdo sobre el futuro de sus dos hijos en común, ahora Shakira le da un estocada final a Clara Chiamarty, pues ella no va a permitir que la nueva novia de Gerard Piqué disfrute de la herencia de sus hijos. Y es que ahora finalmente Gerard Piqué y Shakira comenzaron a ultimar algunos detalles luego de su separación. Y ahora fue entonces el momento de dividir los famosos bienes. Uno de esos polémicos bienes se trata de una lujosa mansión que poseen en espuljes de Jobregat en un terreno de 3.800 metros cuadrados, al cual la arquitecta Mireia Atmedler se encargó de darle un tono minimalista con ventanales gigantes que permiten ver gran parte de Barcelona desde lo alto de la Sierra de Colcerola. Esta espectacular vivienda fue valorada en casi 14 millones de euros, una cifra que para muchos suena descomunal, pero que aseguran vale cada centavo. Hablamos de dos pisos subterráneos con garaje, una bodega y otros tres pisos divididos en varias habitaciones. Entre ellas destacan una zona de juegos para los niños, un estudio de grabación, una biblioteca, un gimnasio completo, piscinas, una sala de cine y dos canchas, una de fútbol y otra de pádel. Fue entonces en esta residencia en la cual habría vivido esta pareja de famosos en los últimos años, construida en el año 2012 y abandonada por Gerard Piqué luego del escándalo mediático que se generó durante su separación, mientras que la famosa artista colombiana continuó viviendo allí. Así que mientras todo parece haber llegado a un buen puerto, lo cierto es que el último punto que tocó la prensa colombiana está relacionado con la nueva novia de Gerard Piqué, pues mencionan que Clara chía a Martí a partir del año 2023 y en caso de que esta gran mansión no se venda rápido, podría mudarse y vivir allí y quién sabe si hasta dormiría en la misma cama de la barranquillera, algo que definitivamente Shakira va a intentar evitar a cómodel lugar. Así que esperemos que en los próximos días esta famosa barranquillera logre la venta de su propiedad, pues si no, no le quedará más remedio que tener que compartir esa casa llena de recuerdos con el nuevo amor del jugador del Barcelona. Hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir esto moralmente es correcto o no es correcto. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino. Me pone las palabras en mi boca, pero vamos, yo no fui, ya te lo puedo garantizar que yo no fui. Aprendí de peligro como de todas las circunstancias con las que me he tropezado a mí. Mucho se ha hablado de la separación de Shakira y Piqué, pero finalmente el tiempo puso las cosas en su lugar para ambos famosos, luego de ya casi cinco meses de que se confirmara esta polémica ruptura. Lo más difícil yo creo es tener la libertad de poder elegir, hay mucha gente que no puede elegir. Y a la par de esta sonada ruptura surgió el sonado romance de Clara Chia Marti con Gerard Piqué, quien el pasado 5 de noviembre se estuvo despidiendo del FC Barcelona. Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores. Y ante la sorpresa de muchos espectadores, el exjugador del Barcelona decidió romper el silencio y admitió que en este momento de su vida solo busca libertad. No podía pedir nada más, yo me dedicaba a esto, a exprimir cada día de mi vida. Es raro ver que Gerard Piqué hable largo y tendido sobre su vida personal. Y aunque los fanáticos habrían preferido que compartiera su versión de los hechos, lo cierto del caso es que hasta ahora solo habló de su retiro de las canchas de fútbol. Yo tengo la gran suerte de tener la libertad de poder elegir lo que queremos hacer. Lo cierto del caso es que esto ha favorecido a los involucrados en toda esta polémica. Y en el caso de Gerard Piqué, parece que él está más que satisfecho con su situación actual. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara un poco todo esto. Y es que el exjugador del Barcelona se estuvo tomando su tiempo para charlar con el presentador español Ibai Llanos. Y al hablar sobre la posibilidad de que en el futuro pudiera tomar la presidencia del equipo del Barcelona, Gerard Piqué terminó por confirmar que ahora mismo solamente busca sentirse libre. También estuvo explicando que quiere tener la libertad de no estar cada día entrenando, ni mucho menos con los fines de semana ocupados en los partidos. Y aunque esta decisión sorprendió a muchos, se trató de una decisión que ya él había analizado desde hace algún tiempo. Que se tardó entonces en despedirse del fútbol club Barcelona, porque algunos de sus compañeros que compartían la posición que él manejaba cayeron lesionados. También estuvo mencionando sentirse incluso afortunado y que espera seguir viviendo de esa manera, pues considera que retirarse del fútbol fue la mejor decisión que pudo tomar hasta el momento. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.